Soy el arquitecto Carlos Camacho, coordinador del eje Tecnologías de la Información. Este eje se encuentra integrado por la Comisión Editorial, Revista Hábitat y la Comisión de Comunicación y Multimedia. Las primeras se encargan de desarrollar las publicaciones bibliográficas y todos los registros históricos del acontecer arquitectónico del CACR, mientras que la Comisión de Comunicación y Multimedia se conforma de los programas de difusión denominados CACR Escucha, Café Técnico, CACR Conversa y CACR Complementos. La Comisión Editorial se encuentra trabajando en la publicación de la revista Hábitat, edición 101, así como en la monografía del arquitecto Hernán Jiménez Fonseca, este Premio Nacional de Arquitectura 2022, en la memoria del XVI Congreso Internacional de Arquitectura, celebrado en mayo anterior. Además, durante este periodo tuvimos el privilegio de celebrar el lanzamiento del libro Arquitectas de Costa Rica. En cuanto a nuestras redes, durante este periodo logramos transmitir cinco episodios del postcat en donde contamos con la participación de arquitectas y arquitectos que nos cuentan sobre sus experiencias e historias más allá de la arquitectura. En el CACR Conversa realizamos 31 webinars de diversos temas como paisaje y bienestar, condición de la vivienda, arquitectura tropical, género, participación en los concursos, estrategias del trabajo y otros. Este programa se transmite los jueves vía Facebook Live a las 4 de la tarde. También en el espacio CACR Complementos desarrollamos una serie de programas sobre Proyecto Justicia Espacial, la exposición de las personas ganadoras de los concursos Hábitat, Innovación y Madera y del anteproyecto CEDE Regional Norte. Finalmente, para el próximo periodo continuaremos informando a la comunidad a través de estos programas en todas las modalidades a través de nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Asimismo, seguiremos trabajando en el registro y documentación de la arquitectura del país a través de la revista Hábitat, la memoria de la Bienal Internacional de la Arquitectura y las diversas publicaciones sobre la vida y obra de nuestros colegas.